Los Pumas viajaron rumbo a Guadalajara para disputar el cuadrangular de Jalisco ante Atlas, Morelias y Chivas. Los felinos consideran que dicho mini torneo será útil para medir que tan cerca están de su mejor nivel. Todos los rivales de nuestra liga que enfrentemos en pretemporada seguramente va a ser un buen parámetro para saber ya medianamente lo que vamos a enfrentarnos en el torneo y bueno, estos partidos seguramente nos van a servir mucho. Los universitarios son conscientes de que la pretemporada se acaba y que deben comenzar a mostrar ya mejores hechuras. En lo personal creo que el equipo cada vez está mejor, cada vez se está soltando más, cada vez tiene más tiempo la pelota y jugamos más a lo que quiere Joaquín y nosotros. Entonces parece que estos partidos ayudarán bastante para que el ritmo y el desempeño del equipo siga creciendo. Por otra parte el argentino Martín Bravo ya dejó atrás las lesiones y viajó con el equipo a Guadalajara para disputar el cuadrangular Jalisco. El torneo que espera les sirva para ponerse a punto con sus compañeros. No sé si para jugar un partido entero pero a lo mejor un rato puede ser, entonces ya quedará a disposición del técnico, no sé si para el jueves o para el sábado, pero bueno, ya estoy con el plantel que es lo más importante.